Con el fin de ofrecer mejores condiciones, es que se llevó a cabo un proyecto de mejoramiento de los consultorios de urología y dermatología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Se logró instalar pisos y paredes lavables, una curva sanitaria en sus uniones para mayor limpieza, sistema de aire acondicionado, piletas con chaqueras con sensores automáticos y de pedal, mobiliario sanitario y estantería de acero inoxidable, así como escritorios nuevos. Adicionalmente se realizó la compra de equipo médico para los consultorios como lámparas, camillas y otros necesarios para la adecuada atención de los pacientes. En urología hay procedimientos ambulatorios que es importante tener lugares donde el urologo pueda realizarlos con un ambiente totalmente, lógicamente cumpliendo con todos los requisitos y las normas de poder hacer esos procedimientos, además de algunos equipos que han llegado y que ayudan a que los especialistas puedan hacer mejor su labor. Esos ajustes tuvieron un costo de 55 millones de colones y además la inversión en equipo médico de 28 millones de colones. También en dermatología el médico hace algunos procedimientos y entonces este año logramos con una inversión de 80 millones remodelar y adecuar dos consultorios para que tanto los orólogos como la dermatóloga puedan hacer esos procedimientos cumpliendo todas las normativas de calidad. De acuerdo con el administrador del nosocomio, con esa inversión se permite tener a los médicos trabajando en mejores condiciones. Este año con gran satisfacción lo podemos decir que hemos adquirido equipos que han llenado mucha satisfacción y motivación a los médicos para que se queden aquí en este hospital. ¿Por qué razón ha sido, don Ramón? ¿Por qué se iban? Bueno, es que usted sabe que todo profesional requiere herramientas para hacer el trabajo de la mejor manera y parte de la calidad de la prestación del servicio depende de los materiales, de los equipos y de los insumos que pueda tener el especialista. Ambos consultorios ya son utilizados por los especialistas para la atención. ¿Por qué se iban? 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 Gracias.